¡Hola, prehistóricas! Mi nombre es Terrix Tercero XC y pues, este, sean bienvenidos a el video de preguntas y respuestas que pues muchos lo esperaron, la verdad, ay, perdón, me acomodo, aquí las tengo anotadas en una libreta pues porque no tengo dos celulares, obviamente, son 20, bueno, son como 20 o más, son como 22 este, pues porque la quise adelantar porque ya me estaban preguntando, ¿pa' cuándo el video? ¿pa' cuándo el video? ¿pa' cuándo el video? pues ya los tengo, ya las tengo aquí todas, pues vamos a empezar con la primera, no me quiero tardar mucho, la verdad perdón por cómo vengo, tengo el pelo muy chiquito, me lo acaban de cortar, pero bueno, pues este soy yo hola a los nuevos suscriptores, ¿cómo están? Gracias porque ya aumentaron demasiado las vistas suscriptores aumentaron como 10 desde ayer a hoy en la mañana, pero las vistas impresionantemente aumentaron hasta llegar a casi 200 algunas, algunos de los que siempre tendrían 100 vistas, llegaron a tener hasta 200 pero uno de los videos viejitos, así que pues la primera pregunta es, ¿cuántos años tienes? espero que sí se escuche bien, la verdad yo tengo 11, pero yo siempre digo que tengo 12 porque en noviembre los cumplo el 29 y así luego con cada que voy a cumplir años, desde un mes antes digo que tengo, por ejemplo, cuando cumpla 13 voy a decir que tengo, pues 13, cuando sea por ejemplo octubre, que todavía no cumpla los 13 yo voy a decir, tengo 13, pues porque ya estoy a punto la siguiente pregunta es, ¿cómo te llamas? pues muchos ya sabrán mi nombre en la vida real, completo, se los voy a decir completo me llamo José Miguel Macías Rivera, José Miguel Macías Rivera es un nombre muy, un nombre que no sé, no, no, es muy poco común de encontrar casi no lo encuentras en ningún humano, casi, bueno, o sea, casi no lo encuentras muy seguido José Miguel, no, no sé, José, sí, Miguel también, pero José Miguel junto no sé, no sé, no hay muchos ¿cuál es la semilla? ¡ay! la semilla de survival, la semilla de survival en el video de mañana se las voy a mostrar, no lo pensé, no me acordaba en el video de mañana se las voy a mostrar, o no, en el de al ratito a ver si puedo subir un video de Mastercraft, este, al ratito y les enseño la semilla, porque a muchos les interesa por todos los diamantes que hay siempre estarás en YouTube pues, obviamente no, todo lo que empiece tiene que acabar aunque no, no me planeo ir así como muy, muy antes porque todos los YouTubers grandes se han, creo que se han salido de la universidad y si yo, puede ser que llegue a tener, no sé, un millón de suscriptores en un futuro pues, tal vez me salga de la universidad o deje de hacer videos en todo el tiempo que esté en la universidad espero, pero pues no me planeo así salir como que muy temprano unos 40 años puede ser, me gustaría, 40, 30 años, estaría muy bien eh, siempre, ah, no ¿cómo te, cómo te llamo? ah, ¿cómo te llamas en la vida real? ah, esa ya, ya la dije, pero voy a decir en Mastercraft me llamo, este, ¿cómo? ah, Terris Tercero XD, en Mastercraft este, ¿cómo conociste a Mastercraft? ah, Mastercraft yo lo conocí un día que estaba aquí esperando a mi mamá porque ella se fue a trabajar y, y ya venía de trabajar y, y me dijo, prepárate, cámbiate, vamos a ir al cine y pues yo, ustedes saben que yo antes veía mucho Maya Aventura se regató, tal vez algunos los conozcan y ese día, estaba viendo un video de Maya Aventura y, me salió un anuncio de un, de un juego que se llamaba Mastercraft yo, ay, se ve como que chido pero, en ese tiempo, los anuncios eran así como para construir cosas épicas y yo, a mí se me dio la idea, así, veía la casa pero, se veía alrededor todo el bosque y todo y, a mí, lo, lo que me hizo descargarlo es que, en mi mente llegó y, si se podría ir por todo el bosque eso, eso fue lo que mi mente pensó en ese momento y, pues, lo descargué ese primer día me dio ese primer día que lo jugué me dio un dolor de cabeza terrible que, pues, por construir casas por como era nuevo por la sensibilidad por todo y, pues, eso así es como conocí a Mastercraft ¿qué te motivó a hacer videos? ah, hacer videos pues, mis... hacer videos, pues, los youtubers que demás veía me interesaba así como no, yo no sabía antes si se ganaba dinero lo que me interesaba era que gente me viera que, que fuera, aunque sea un poquito conocido en el, en la red y... pero, si ustedes vieron mis inicios la verdad yo inicia muy pobre en el primer canal que tuve este... de hecho, era pura cámara así como este video hasta que no sé por qué me dio la locura de buscar en la Google Play este... aplicaciones para grabar juegos y, pues, me salió la de Durecorder que, pues, con esa estoy muy a gusto he intentado con otras pero con la que más estoy a gusto es con esa quiero subir un poquito la voz eh... espero que si se esté escuchando muy bien eh... miren mis peces están muy bonitos tengo cinco peces este... que... ¿qué otros juegos te gustan? ah, pues, los que los que tengo siempre me han gustado los que tengo bueno, hay unos de Playstation obviamente yo no tengo Play ni Xbox ni nada de eso yo estoy a gusto con el celular pero, pues, obvio hay juegos que sí me han interesado por ejemplo tengo Amok Os en... en el celular tengo Mastercraft Call of Duty Call of Duty este... pero sí me han interesado por ejemplo Call of Duty de consola que tiene así como mucha historia y así eso es como me ha interesado mmm... ¿cuál es tu color favorito? en este caso serían dos mis dos colores favoritos son el azul más fuerte el azul fuerte y el verde el verde todos los verdes me gustan mucho eh... que... no ¿cuál es mi comida favorita? pues, la verdad son tres todo es chatarra sí me gusta comer frutas y así pero, pues, sería la hamburguesa los perritos calientes los cook dogs y la pizza es lo que más me gustaría y pues, obviamente mi pizza favor... ¡ah! ¡ah! no puede faltar los tacos la mejor comida que he probado y que probaré los tacos eh... y pues mi pizza favorita es la mexicana ustedes saben que yo soy mexicano eh... pues, estoy muy orgulloso de ser mexicano y... eh... de hecho el segundo lugar donde más tengo suscriptores es Argentina, creo y luego Colombia y creo que supuestamente eh... los niños de México y de Colombia como que... no! perdón, de Colombia no, de Argentina no se llevan nada bien se pasan insultando y yo creo que he dicho muchísimas veces que soy mexicano y pues siempre me dicen que muy bien mis videos que pues soy el mejor eh... y pues eso me siento un poco incómodo porque hay algunas camisas que son así de cuello así como eh... así guango así que se estira pues no me siento muy cómodo prefiero que sean así las normales pero eh... ¿qué es lo que más odio? lo que más odio principalmente es en los juegos que se pongan este... nombres de personas famosas que que obviamente todo el mundo sabe que no son eh... por ejemplo se han puesto Aurelio Auron eh... Antrax no sé yo que sé muchos muchos este... eh... muchos muchos nombres así que pues todos sabemos que no son eh... ¿qué te da miedo? ah... a mí lo que más me da miedo es... no no, no, no lo que más me da miedo es este... la oscuridad pero no mucho y un poquito la... la altura también eh... es que de repente digo o sea como respuestas raras porque sigo leyendo las preguntas y como que las estoy mezclando eh... la siguiente pregunta es ¿qué pasó con Ciudad Craft? este... ah... este es un la verdad un tema muy serio Ciudad Craft ustedes saben que se me borró como cuatro veces el mismo mundo y cada vez era se me borraba y cada vez lo tenía más grande que el anterior y pues les quería decir que pues no sabía cómo decírselos pero pues ahorita que eh... mandaron esta pregunta pues olvídense de Survival digo de Ciudad Craft Ciudad Craft ya no va a... a regresar nunca Ciudad Craft ya no mmm... tal vez cuando sea grande pueda hacer una serie de Survival con ustedes o con mis amigos si creemos así cosas futuristas y así pero olvídense de Ciudad Craft ya no ya no va a volver ya no me recomienden cosas que pueda hacer en Ciudad Craft tal vez en Survival díganme ah... puedes hacer esto puedes hacer el otro pero pues la otra vez me dijeron puedes hacer una carnicería en... en... en Ciudad Craft y pues ya mmm... me quise esperar a este video para decir que olvídense de Ciudad Craft nunca va a regresar bueno son... fueron dos dos páginas la verdad de... dos páginas enteras de... de preguntas ahora ¿cuáles son tus películas favoritas? pues creo que lo lo he dicho muchísimo pero muchísimas veces que siempre mis películas favoritas van a ser las de Godzilla o las de los titanes así la que menos me me gusta es la de King Kong siempre me nunca me ha gustado mucho King Kong porque se me hace o sea es un mono ya sé pero se me hace presumido no no presumido pero en las peleas siempre hace trampa porque siempre agarra o que árboles o que esto y pues la verdad tiene muchísima fuerza un mono y luego más un mono gigante para todavía ay pásame ese árbol tengo miedo pero bueno y pues las de Jurassic Park o la de la franquicia de Jurassic Park Jurassic World también y pues mi favorita de esa de Godzilla es la de la última de Godzilla y de Jurassic World o de Jurassic Park pues creo que la de Jurassic World es la no sé creo que la uno de Jurassic World donde abren el parque todo muy bien ahora este ¿por qué nadie por qué casi nadie mira tus videos? ¡ah! esto sí lo quería decir en un video porque si tengo casi 5 mil suscriptores no lo ven ni 300 personas pues este yo quería decir pues tal vez le doy lástima a la gente tal vez dice ay mira este tiene muy pocos suscriptores hay que hay pobrecito hay que suscribir nada más así pues yo no vine aquí para dar lástima yo no vine aquí yo vine para que ustedes los que ven mis videos vean este vean mi contenido a mí siempre me ha gustado subir videos si tuviera 10 suscriptores igual lo subiría pero pues gracias somos un montón que juegos conoces pues muchísimos conozco Mario Fortnite el peor el peor el peor el peor que conozco y no si hay aquí fans de ese juego que les guste ese juego perdón pero el peor que siempre que nunca me va a volver a gustar que si lo jugué pero nunca me va a volver a gustar es el de Free Fire nunca lo voy a volver a jugar la verdad es una mierdita en comparación con otros juegos como Fortnite Call of Duty aunque si son este muy tóxicos la verdad igual con la pelea entre Free Fire y Fortnite no acaba esas dos comunidades casi muchas personas son tóxicos de esas comunidades entonces porque ya no 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 otro has besado a alguien pues pues si pues si he besado a alguien aparte de mi familia a una niña ahorita les diré toda la historia de hecho creo que he besado a tres niñas o no más a dos no creo que no más a una y chale que sal bueno este ¿por qué ya no haces videos? yo creo que se refiere a que pasan seis días y no he subido un video como los últimos dos videos que subí no el último que fue el de domingo de ayer gracias a ese video hasta ahorita el más apoyado de todas estas dos semanas muchísimas gracias le voy a decir a Dani que sigamos jugando porque la verdad parece que a ustedes les encanta que salgan los videos Dani y pues quiero intentar hacer más videos seguidos pero pues yo hago videos cuando estoy perdón 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 repetí perdónenme no sé si se haya escuchado pero pues yo grabo solo 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 si hay así un amigo que pues que quiera grabar conmigo o mi hermano pues grabo pero con mis papás no me gusta grabar nada antes si grababa cuando estaban aquí ellos pero ya no quiero grabar así cuando están ellos por eso hay veces que descansan no trabajan y y pues no hago videos eh ese mmm porque no como se llaman los integrantes de survival ah los integrantes de survival pues todos en la vida real pues yo José Miguel Macías Rivera ya lo dije pues está la unicornio Michelle Paloma Ángel se llama Ángel David Dani se llama Daniela nada más creo nada más y pues esos serían los nombres dice habrá más integrantes oh si ah pues tal vez la unicornio se meta pero esa ya forma como aunque no salga en ningún video ella ya forma como integrante de survival eh pero tal vez si me puedo conseguir más amigos así porque ahorita no tengo ahorita pues acabo de entrar a la secundaria pero cuando vaya hasta allá a la secundaria puede ser que consiga amigos y pues yo me voy a llevar el celular a la secundaria y pues puede ser que pues tenga datos y pues ahí juegue con alguien más eh y pues eso eh tienes novia no, novia no tengo ahorita estoy buscando no, no quiero no me gusta que piensen que estoy como urgido pero pues a mí siempre me ha gustado tener novia eh bueno ¿cuántos novias ¿cuántas novias has tenido? ah, novias he tenido tres novias he tenido tres novias por eso estaba pensando si si tres si a cuántas niñas he besado a una, dos, a tres nada más besé a la primera y y pues díganme si quieren detalles de ese beso porque no fue así un beso en el cachete no, fue así en la boca literalmente eh ¿cuál fue la novia con la que menos tiempo duraste? o sea con la que terminé más rápido fue con la última fue con la última este la verdad se me hace una una estupidez por la que terminamos duré como una semana con ella pero bueno íbamos en la escuela y el día que fuimos novios fue una noche cuando empezaban las vacaciones y y cuando regresamos a la escuela pues terminamos una semana después de que hayamos regresado a la escuela después de todas las vacaciones obviamente hablábamos por whatsapp y así pero luego luego se notaba que era nada más por cumplir porque también yo le daba lástima porque a esa misma chica eh muchísimas veces le dije quiere ser mi novia quiere ser mi novia y nunca dijo nunca dijo que sí nunca dijo que sí siempre siempre fuimos así como mejores amigos terminamos como mejores amigos eh ¿cuál es tu youtuber favorito? mi youtuber favorito pues no tengo la verdad ahorita quien sí estoy viendo más o menos no mucho es a Auronplay si me gustan sus videos pero pues no es así como mi favorito y pues son todas las preguntas gracias por mandarme en sus preguntas no quiero acabar el video sin antes decirles la historia de la última novia que tuve que pues regresamos a la escuela todo bien y regresamos a la escuela de hecho ese día como saben yo vivo aquí en León Guanajuato una ciudad muy hermosa he ido no es por así como por presumir pero pues he ido a como a la mitad de México porque pues mi papá viajaba mucho y me llevaba mi papá antes viajaba muchísimo y me llevaba pues he conocido la ciudad de México pues todo bien a Monterrey también pero pues una de las mejores ciudades que he visto y que conozco de México pues México no es tan rico es León es León y yo pensaba que no había edificios así como en la ciudad de México pero ya vi fui hasta un hospital de hasta atrás hasta la ciudad bueno como a la mitad de la ciudad y ahí es donde empiezan todos los edificios enormes y pues ese día fuimos a la feria de León y y pues estuvimos muy bien me compré una bolsa de palomitas es ven era tal vez así así tal vez era muy muy grande muy grande esa bolsa de palomitas de maíz y me escucho así como vibrando es porque estoy moviendo el pie pero ese día pues íbamos en una como una en un como si fuera una fuente pero de esos carros que bajan y suben así que van súper veloces y y pues de hecho me estaba le pegué por por accidente así en el ojo pero quedito con la paloma con la ah ah con la bolsa de palomitas se me fue con el aire y pues le pegué pero pues una bolsa no duele y menos con el aire si fuera intencionalmente pues obvio lo hubiera dado fuerte pero nos bajamos y le dio por jugar y pues me no no se andaba desquitando andábamos jugando andábamos risa y risa pero nos bajamos y vino con una amiga que también es mi amiga y pues me empezaron a dar golpes con la bolsa ella le quitó la bolsa a la amiga y me dio así en la cara drede y pues hasta la bolsa se rompió y de hecho de hecho ese día le pagué algunos juegos porque creo que se había quedado sin dinero de hecho yo me quedé sin dinero por pagarle unos juegos de hecho yo me iba a subir al torito ese que da vueltas y no te tienes que caer yo ese día pedí dinero prestado a un amigo y obviamente se lo pagué pero le pedí dinero prestado a un amigo para porque le había pagado algunos juegos a pues a la a la niña a mi amiga que en ese tiempo fue mi novia de hecho espero que no estés que no te enojes por lo que estoy diciendo porque creo que se suscribió a mi canal y pues si estás viendo este video espero que no te enojes y pues eso terminamos terminamos porque que porque le pegaba y pues la dejé obviamente no le iba a decir no 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 vamos a terminar no pues cada quien es libre de hecho terminamos en verdad terminamos por otra cosa díganme en los comentarios si quieren que les diga por qué terminamos de hecho fue por por un engaño la verdad que ella me hizo a mi díganme si quieren que que les diga eso en los comentarios digo que en otro próximo video les diga lo que pasó con esa historia y y pues bueno pues ya es todo espero que les haya gustado este video gracias por mandarme sus preguntas muchas gracias ahorita si puedo voy a grabar un video de survival y les enseño la semilla les enseño la semilla si no puedo hasta mañana porque ya casi le llegan mis papás de trabajar y como les digo no me gusta no me gusta grabar cuando están aquí ellos y pues bueno nos vemos a la próxima y adiós